La celebración de un día como hoy nos trae dos pensamientos, memoria y esperanza, memoria en aquellos que nos han precedido, que han hecho ya su vida, que han terminado su vida, memoria de tanta gente que hicieron el bien, en la familia, con los amigos, la memoria también de aquellos que no pudieron hacer tanto bien, pero en la memoria de Dios, en la misericordia de Dios son recibidos en su misterio, es esta grande misericordia del Señor y también la esperanza, es una memoria para mirar hacia adelante, para mirar nuestro camino, nuestra caminar hoy, caminamos hacia un encuentro con todos, con el Señor y debemos pedir al Señor esta gracia de la esperanza, una esperanza que jamás desilusiona, una esperanza que es la virtud de cada día que nos lleva hacia adelante, nos ayuda a resolver los problemas y a buscar la vía de solución a tantos problemas, pero siempre adelante con la esperanza fecunda, con la virtud teologal de todo momento, la virtud de quien da la mano es la de la esperanza, la que no desilusiona. Entre memoria y esperanza, quisiera detenerme en una cosa que me sucedió entrando, miraba la edad de los fallecidos, de los caídos, la mayoría tenía 20, entre 20 y 30, vidas terminadas, vida sin futuro aquí, y he pensado en sus padres, en sus mamás, que recibieron esa letra señora, tenemos el honor de decirle que tiene un hijo héroe, sí héroe pero me lo quitaron, tantas lágrimas, en estas vidas, troncadas. Y no puedo no pensar en las guerras de hoy, hoy sucede lo mismo, tantas personas jóvenes y no jóvenes, en las guerras del mundo, también en estas más cercanas a nosotros, cuántos muertos, se destruye la vida, sin conciencia de esto. Hoy pensando en los muertos, en la memoria de los fallecidos, y teniendo la esperanza, pidamos al Señor por la paz, para que la gente no se mate, en la guerra, tantos inocentes muertos, tantos soldados, que dejan la vida ahí. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Siempre la guerra, solo un fracaso, siempre. No hay victoria total, siempre. Uno puede vencer al otro, pero no, detrás está la derrota del precio, del precio pagado. Oremos al Señor por nuestros difuntos, por todos. Que el Señor los reciba a todos. Y el Señor también tenga misericordia de nosotros y nos dé la esperanza de ir adelante, de poder encontrarlos todos juntos, con Él, cuando Él nos llame. Amén.